Estados Unidos tiene miedo. La reciente petición de perdón por parte de Estados Unidos no es más que una manifestación de su temor ante la inminente respuesta de Rusia. El uso de misiles ATACMS de fabricación estadounidense en el ataque a Sebastopol ha generado una oleada de críticas y ha expuesto la hipocresía de la política exterior de Washington. Marjorie Taylor Greene no dudó en señalar la responsabilidad de su propio país, desafiando a su gobierno y a su partido. Sin embargo, esta petición de perdón no evitará una respuesta. El Kremlin ha dejado claro que todos los responsables, incluidos los de Washington, pagarán por sus acciones. Las declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y las recientes movilizaciones militares rusas son una clara advertencia de que Moscú no permitirá que estas agresiones queden sin castigo. Los detalles a continuación. Estados Unidos está en el ojo del huracán. La legisladora Taylor Greene no dudó en acusar a su propio país de participar en los ataques a la ciudad rusa de Sebastopol. Aunque Ucrania fue quien lanzó los ataques, lo hizo utilizando misiles estadounidenses ATACMS en el bombardeo a Crimea. En un giro sorprendente, Taylor Greene, conocida por sus posturas controvertidas, prácticamente se postró ante Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa. Su gesto, aunque cuestionable, implicó una crítica profunda a la política exterior de Estados Unidos. La legisladora ha generado un debate feroz sobre la implicación de su país en conflictos internacionales y su responsabilidad en la escalada bélica. Con Washington señalado como culpable, el miedo se cierne sobre la Casa Blanca. Moscú advirtió, todos los responsables serán inevitablemente castigados. Y las palabras del Kremlin no suelen ser en vano. Las declaraciones de Greene han avivado la discusión, exponiendo las vulnerabilidades y contradicciones de la política exterior estadounidense. Estados Unidos se presenta como un benefactor de Kiev, pero en realidad está avivando el conflicto. Greene, con su usual claridad, condenó a su país por su complicidad en el reciente ataque a Sebastopol, incluso pidiendo perdón a Putin. Su descontento con la administración actual y su manejo del conflicto en Europa del Este es evidente. ¿Es hipocresía o miedo? Probablemente ambas. La Casa Blanca está en una encrucijada tras el ataque ejecutado con misiles ATACMS de fabricación estadounidense, que desató reacciones mundiales y la ira de Moscú. Las acciones de Estados Unidos están bajo escrutinio y la presión internacional crece a medida que más detalles sobre su implicación salen a la luz. Para Moscú, la culpabilidad de Washington es clara. El uso de misiles de alta precisión, guiados por datos satelitales proporcionados por expertos estadounidenses, no deja lugar a dudas. Las pruebas son abrumadoras y el Kremlin no ha dudado en señalar directamente a la administración Biden como corresponsable de este acto de agresión. Con una postura crítica, Green no se detuvo ahí. Apuntó directamente al presidente Biden y su equipo, acusándolos de ser responsables de la escalada bélica en Ucrania. Sus palabras razonaron fuertemente entre seguidores y críticos, generando un debate intenso sobre la responsabilidad de Estados Unidos en el conflicto y su política exterior agresiva. ¿Cuándo nos convertimos en los verdugos del mundo? Se preguntó Taylor. La respuesta parece ser desde siempre. La legisladora republicana ha estado cuestionando las decisiones de Biden respecto al conflicto en Europa del Este durante meses, denunciando una guerra interminable. Sus críticas no solo atacan a la administración actual, sino que reflexionan sobre el papel histórico de Estados Unidos en conflictos globales. La hipocresía no tiene límites cuando se trata de pedir perdón por esta masacre, más aún cuando esta actitud de Washington es recurrente. El silencio culpable de algunos y la condena de otros evidencia que son conscientes de las consecuencias de sus acciones terroristas y temen la respuesta de Moscú. La política exterior estadounidense queda al descubierto y Green no teme señalarlo, desafiando a su propio partido y al gobierno en busca de justicia y rendición de cuentas. Desde el Kremlin se ha expuesto claramente la profundidad de la implicación de Washington en este conflicto, colocando la Casa Blanca al mismo nivel de culpabilidad que Kiev. Ahora, tanto cómplices como autores deberán pagar por igual. Las consecuencias son inevitables. Las declaraciones de Moscú no son meras amenazas, son promesas de acciones concretas que podrían tener repercusiones devastadoras en la política internacional y la seguridad global. La precisión de los misiles ATACMS es una prueba irrefutable de la implicación directa de Washington en el suministro y uso de armas por parte de Ucrania, más allá del simple apoyo logístico. Este nivel de cooperación militar revela una estrategia coordinada y una profunda involucración en el conflicto que Green ha criticado duramente, denunciando la complicidad y la doble moral de su país. Las voces críticas no tardaron en surgir dentro de Estados Unidos. No es solo Ucrania la que dispara esos misiles, es Estados Unidos quien aprieta el gatillo, declaró Green en una conferencia de prensa condenando a su propio gobierno. Sus palabras desataron un debate sobre la responsabilidad moral y política de Estados Unidos en el conflicto, llevando a muchos a cuestionar las verdaderas intenciones detrás de su apoyo a Ucrania. Los aliados occidentales también han sido señalados por Green como co-responsables de los ataques a Rusia al suministrar armas a Ucrania. La legisladora subrayó la hipocresía de estas naciones que se presentan como defensores de la paz mientras alimentan el fuego de la guerra. Este señalamiento amplió el debate, destacando la complicidad internacional y el complejo entramado de alianzas que perpetúan el conflicto. Desde Hungría, el primer ministro, Viktor Orban, ofreció una perspectiva distinta, mencionando que Donald Trump tiene un plan para acabar con el conflicto. De ser reelegido, no destinaría ni un céntimo a Ucrania. Según Orban, esta decisión pondría fin a la guerra en 24 horas. Sus declaraciones resaltan la división en las políticas exteriores de las potencias occidentales y presentan una alternativa controvertida, pero definitiva, para terminar el conflicto. La postura de Trump, aunque polémica, coincide con la visión de Green. Ambos creen que la intervención extranjera en Ucrania solo prolonga el sufrimiento y la destrucción. Taylor ve en la postura de Trump una oportunidad para reevaluar la política exterior estadounidense. Esta coincidencia de opiniones refuerza el debate sobre la eficacia y moralidad de la intervención de Estados Unidos en conflictos internacionales. Las cifras detrás de este conflicto son escalofriantes. Miles de vidas se han perdido y millones de dólares se han gastado en armamento. y apoyo militar, sobre todo por parte de Occidente, con Washington a la cabeza. Estos números reflejan la magnitud de la tragedia y la enorme inversión en una guerra que parece no tener fin, alimentando el ciclo de violencia y destrucción. Rusia no se limitó a señalar a Washington por su implicación en el conflicto en Kiev. lanzó una seria advertencia sobre las consecuencias. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, mencionó que el presidente ruso está considerando medidas contra ciertos objetivos occidentales. Esta advertencia refleja la gravedad con la que Rusia percibe la situación y su disposición a responder con fuerza a las acciones de Estados Unidos. La reacción rusa fue inmediata. En respuesta al ataque, las fuerzas rusas intensificaron sus operaciones militares en la región, empleando una combinación de tácticas tradicionales y tecnología avanzada. Esta respuesta rápida y contundente evidencia la capacidad y determinación de Moscú para proteger sus intereses y responder a las provocaciones extranjeras. Los efectivos sistemas de defensa antiaérea S-400 de Rusia fueron desplegados para interceptar futuros ataques, mientras que los bombarderos estratégicos Tu-95 y Tu-160 realizaron vuelos sobre áreas clave, demostrando el poderío aéreo de Moscú. Estas medidas defensivas y ofensivas subrayan la preparación de Rusia para enfrentar cualquier amenaza y su disposición a utilizar toda su capacidad militar para defender su territorio. En cuanto a armamento, Rusia ha mostrado su impresionante capacidad de respuesta con una amplia gama de misiles de crucero y balísticos diseñados para alcanzar objetivos con precisión quirúrgica. El temor de Washington no es infundado, ya que el poder de fuego de Moscú es formidable y puede causar un daño considerable. Esta demostración de fuerza envió un mensaje claro a Estados Unidos y sus aliados sobre consecuencias de sus acciones. La utilización de misiles ATACMS es un testimonio sombrío de cómo ha escalado el conflicto y de cómo ciertos actores internacionales siguen usando la violencia como herramienta política. La administración Biden se encuentra en una posición incómoda, intentando justificar sus acciones ante un creciente coro de críticas, tanto internas como externas. La escalada del conflicto revela la complejidad y las difíciles decisiones que enfrenta la Casa Blanca en su política exterior. En este complejo panorama, las palabras de Marjorie Taylor Greene resuenan inquietantes. Su llamado a reevaluar la política exterior de Estados Unidos no es solo una crítica a la administración Biden, sino una demanda de un cambio profundo en la manera en que Washington aborda los conflictos internacionales. Sus declaraciones desafían las políticas establecidas y abogan por una reflexión sobre el papel de Estados Unidos en el escenario global. El conflicto en Ucrania permanece como una herida abierta en el corazón de Europa. Las cicatrices de la guerra son profundas y el camino hacia la paz es incierto. Sin embargo, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay voces que claman por justicia y reconciliación. Es evidente que la implicación de Estados Unidos en el conflicto de Ucrania ha generado no solo tensión internacional, sino también un debate interno sobre la dirección de su política exterior. Las palabras y acciones de legisladores como Taylor Greene destacan las profundas divisiones y la necesidad de una re-evaluación crítica de las estrategias que han conducido a esta situación. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, Tupanán Chiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupanán Chiscana, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario,